¡Fenomenal hermano! ¡Ganamos es lo que importa! ¡Somos sus padres Blumby! ¡Sus padres! Gracias a Dios hermano que aparecieron, la verdad que en el momento justo, el primer tiempo, se nos complicó el segundo, pero Oriente es Oriente hermano, y si no se sufre no sirve, ¡0.90! ¡0.90 esta! ¡Carajo! ¡Éstrema! 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 ¡Cantenta por la victoria! ¡Súper feliz! ¡Contentísima! ¡Viva Oriente! ¿Contenta por la victoria? Así es, súper contenta, aquí apoyando a mi novio. Buenísimo, buenísimo el partido, la verdad. Súper emocionante. ¡Facu! ¡Te lo vacunaste, señor de puta! ¡Facu! ¡Te lo vacunaste, señor de puta! ¡Equipo Chico! ¡La puta que lo parió! ¡Equipo Chico! ¡La puta que lo parió! ¡Contento! 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 ¡Buen partido que se tiraron ahora! ¡Equipo Chico! ¡La puta que lo parió! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡La pena que el alma! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡La única puta que lo van a tener! ¡Viste! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡Vamos alegre! ¡Felices el partido! ¡Qué bueno el partido! ¡Qué bueno el partido! ¿Qué partido ganaron? Así es lindo ganar, se repite la historia y vuelve la paternidad. Las cosas en su lugar Blooming acotumbraba a llevar No, no existe eso Eso es para su descenso Fue en el 90 ¡Vivo Oriente! 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 ¡Uh! ¡Contentísima! ¡Vivo Oriente, carajo! Siempre, siempre Estamos ahí, Facundo, siempre Todo el riego ¡No hubo, no vino tu venta! ¡Ay, que se lo metan al culo! ¡90 minutos, carajo! ¡Equipo, chicos! Contento, contentísimo. Estamos desde Apaganí. Agradecidos a la barra y también al equipo que se ha esmerado y hemos ganado contundentemente. ¡Felicidades! Valió la pena venir desde Apaganí. No importó muy lejos, pero igual, felices. ¡Contento por la victoria, amigo! ¡Ganar más grande! ¿Qué le pareció el partido, amigo? Excelente. Muy buen clásico. Felices por la victoria de Oriente. ¿Qué le pareció el partido? ¡Equipo, chicos! ¿Contento, amigo, con la victoria? ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Qué le pareció el clásico? Apretándonos, pero ganamos. ¿Cómo se va después de ganar el clásico? ¡Contento, contento! A la mierda, el minuto 90. ¡Se vayan a la mierda, los bonitos maricones! ¡Gracias! ¡Sí, feliz! ¡Feliz!